El próximo 21 de febrero se llevará a cabo el mercado campesino que se ha desarrollado tradicionalmente desde hace 19 años en la carrera 30 donde era antiguamente la sedama de Tuluá. Es un espacio que brinda la administración para que los productores del campo, productores, comercialicen sus productos al consumidor con unos excelentes precios y productos 100% frescos. Esta actividad se lleva a cabo desde la 1 de la tarde hasta las 7 de la noche. David Gómez manifestó cuál es la motivación de la sedama en participar en estos mercados campesinos que benefician la comunidad de la zona rural del municipio. Principalmente desde la alcaldía municipal, por el medio de la sedama, queremos apoyar el mercado campesino invitándolos a ustedes para que asistan a comprar estos productos para así darle un empuje a la comercialización de nuestros campesinos. Así generamos que nuestros productores de la zona rural comercialicen sus productos y no se les queden, a veces que ellos dicen que se les queda producto sin comercializar, que no tienen donde venderlo, entonces es un apoyo para ellos y sabemos que es un producto 100% del campo.